Hola amigas y amigos del canal para estudiar. Con Ricardo vamos a ver continuidad de funciones. Te cuento que dentro del canal existe un listado de reproducción que se llama continuidad de funciones, metete y hay cientos de ejemplos. Y además hay otro listado de reproducción que se llama límite. También vas a encontrar todo lo que necesitas, todo el material que necesitas para resolver este tipo de ejercicios. Vamos a estudiar la continuidad de esta función. Vos fíjate que esta función vale x cuadrado menos 4x más 8 si x es mayor o igual que 2. O sea que este tramo es una función cuadrática, la gráfica de una parábola, por supuesto que es continua para cualquier valor de x que sea mayor o igual que 2. Y esta es una recta, también es continua, pero para valores menores que 2. El problema de la continuidad de esta función, ¿dónde está? En el empalme entre las dos gráficas. En el empalme entre esta gráfica y esta gráfica que se da ¿dónde? Donde x valga 2. Ahí está el problema, ahí hay que ver si es continua o no. Bueno, vamos a estudiar la continuidad en dos. Te cuento que una función, cualquiera, f de x, es continua, es continua en x igual a un valor si se cumplen tres condiciones. La primera es que exista la función en ese valor de x. La segunda es que existe el límite cuando x tiende a dicho valor de a, me llamé, de la función. Y la tercera condición es que la función en ese valor de x, que llamé a, sea igual al límite cuando x tiende a a de la función. Son las, bajo estas tres condiciones, una función es continua en un valor de x y lo llamé a. En nuestro caso es 2. Punto de partida, la existencia de la función en 2. La función en 2 existe, claro que sí, hay que, ¿dónde puedo reemplazar? Acá no puedo reemplazar el 2 porque no me lo permiten. La igualdad de 2 está acá. Acá sí lo puedo reemplazar al 2, me queda así, 2 al cuadrado en lugar de la x, pongo 2, menos 4 por 2, más 8. Bueno, fíjate que 2 al cuadrado es 4, menos 4 por 2 es menos 8, y más 8, claro. 8 menos 8 es 0, y esto da 4. Bueno, la función en 2 vale 4. Gente linda, vamos a ver ahora si existe el límite. Ahora, prestame atención a este detalle, ¿no? Yo tengo, ves acá, el x igual a 2. Entonces, claro, cuando yo quiero evaluar el límite cuando x tiende a 2, tenés por lo menos dos formas de acercarte al 2. O lo haces por la izquierda, y en ese caso x es menor que 2, o lo haces por la derecha, y en ese caso x es mayor que 2. Bueno, claro, si yo me acerco por la izquierda, veo hacia dónde tiende la función cuando x se acerca a 2 por la izquierda. Cuando x tiende a 2 por la derecha, veo hacia dónde va la función cuando x tiende a 2 por derecha. Y claro, si tienden al mismo valor de función, pues existe el límite. Si no, no. Estos se llaman límites laterales. Para ver la existencia del límite, tengo que probar. ¿Cuánto me da el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda? Por la izquierda le ponemos un menos así, ¿no? De f de x. Bueno, gente linda, ¿qué es acercarse por la izquierda al 2? Que x sea menor que 2. ¿Dónde me permiten que x sea menor que 2? Bueno, me lo permiten en esta. En esta. Ves acá, x es menor que 2. Y, claro, cuando x tiende a 2, 2, x sería prácticamente 2, restado 3 sería prácticamente menos 1. Ya sonamos. Ya el límite, si hay límite, daría menos 1 y no lo hay. No lo hay porque cuando hago el límite, cuando x tiende a 2 por la derecha de f de x, claro, si me acercó al 2 por la derecha, x es más grande que 2. Si es más grande que 2, utilizo este tramo. Es el límite cuando x tiende a 2 de x cuadrado menos 4x más 8. Ahora, claro, si x tiende a 2, claro, esto nos va a dar lo mismo que me dice acá, ¿no? Porque si x tiende a 2, x cuadrado tiende a 4. Menos 4 por x tiende, si x tiende a 2, menos 4 por x tiende a menos 8, y más 8, y esto por supuesto queda a 4. Como el límite por izquierda, me dio distinto que el límite por la derecha, ¿qué concluyo? Que no existe límite cuando x tiende a 2. Que nos quede claro esto, mira, f de 2 vale 4, ¿no? Si x vale 2, la función vale 4. Ponele que esté por ahí, el 4, ¿no? Ahí está. Ahí vale la función, ¿no? Bueno, a ver, si yo me acerco por la izquierda, ¿la función a dónde va? Por la izquierda va al menos 1, o sea, acá está al menos 1, ¿ves? La función, no sé, es una recta, dijimos, ¿no? No, por la izquierda, sí, es una recta. Es una recta. Y esa recta me va llevando al valor menos 1 de x, ¿ves? Es así, ¿no? Ahí va la recta, ¿ves? Y si x es mayor que 2, bueno, será esta parábola, que no la quiero ni dibujar, pero bueno, te imaginarás que será algún punto de la parábola. Pero bueno, no importa. Lo importante es que veas esto. ¿Ves el salto que hay entre menos 1 y 4? Este es el límite por la izquierda, cuando x es menor que 2, acá. Que la función se va acercando a donde a menos 1. Y este es por derecha. No le den mucho bolilla al gráfico, porque lo acabo de inventar, y no sé si es así. Pero bueno, este... Pero lo cierto es que cuando vos te acercás por la derecha, la función se acerca a donde tiende, a 4. Y te queda todo este salto que va de menos 1 a 4. Esto hace que no exista el límite, porque por izquierda y por derecha eran distintos. Al no existir el límite, gente linda, no hay ninguna posibilidad de que esta función sea continua. Bueno, espero haber sido claro, también espero haberte sido útil. Y por supuesto que nos vemos en el próximo video. Chau, chau.